Empieza con un acting. Llegan a una moto, se bajan. Se pinchó la rueda, adelante, ¿qué pasó? Se apagó, no arranca. Y ahí, en un segundito, se tira, hace una especie de rol y se mete debajo del auto color rojo que está estacionado. La importancia de utilizar tuercas o tornillos de seguridad, ¿no? De seguridad, claro. En este tipo de ruedas, porque, claro, para que no sea tan fácil el trabajo. Apenas con una llavecita inglesa que tenían en el bolsillo, fíjate que ahí pasa un auto que no se percata absolutamente de nada. Exacto. Y luego terminan circulando como dos personas, sin casco, por cierto, que se llevan una rueda. Y, claro, ¿quién puede sospechar? Pero qué actores, impresionante. Mira, ahí saca de la parte trasera la llave. Hace un rol, listo, abajo del auto. Ahí trabaja. En 15 segundos desengancha la cubierta, mientras el otro le hace un poco de campana y, además, ayuda para taparle la visión a los automovilistas que vienen circulando por la calle. A plena luz del día, en la zona del macrocentro de nuestra ciudad, así se roban las cubiertas. Atención. Si pasamos por allí y vemos actitudes sospechosas, hagamos el favor de llamar al 911. Podemos salvarle la cubierta de emergencia a alguna persona. ¡Gracias! ¡Gracias!